Niña Bella de Rosmarie Tapia Cuando el horizonte se oscurece y no hay esperanza es el momento de avivar la luz interior que todos llevamos dentro. Niña Bella, una novela que explora temas contemporáneos y refleja la lucha de sus protagonistas en medio de las dificultades. Revela el impacto de la crisis económica y social en una familia corriente. Nos enseña cómo encender nuestra luz interior para seguir adelante incluso cuando las amenazas parecen abrumadoras. Sayuri Moreno, una niña proveniente de una clase media alta se encuentra destinada a una vida de confort. Sin embargo, desde su más tierna infancia enfrenta desafíos para los cuales no está preparada. Nadie nace con la intención de enfrentar adversidades pero éstas suelen cruzarse en nuestro camino desafiando nuestras expectativas, incluso en la niñez. Con un estilo vigoroso y directo, niña Bella de Rosmarie Tapia no sólo aborda los valores humanos fundamentales sino que también introduce un toque de humor que suaviza las penas. Su relevancia y actualidad, otro de sus éxitos literarios ya reconocida en Panamá como la autora más leída. Adquiera su ejemplar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!